Patrulla canina, wow, wow ¡Vamos Marshall! Vaya máquina Wow, wow, wow Patrulla canina, wow Pero mira, tío Vamos a echarle un play o algo Tío, no ves que Marshall lo está petando Espérate a que acabe el capítulo y luego le damos, hombre Patrulla canina Eh, tío, ¿pero qué hace? Macho, dámelo Si quieres seguir viendo la patrulla canina, me vas a tener que ganar al Dragon Ball ¡Nani! ¡Te vas a enterar! Ahora, descargando, en 4 o 5 horas te vas a caer ¿Pero cómo que no lo tienes descargado, tío? ¿Qué quieres? ¡Cargamos durante 5 horas, macho! Ya sé lo que vamos a hacer ¿El qué? Vamos a ver qué es capaz de hacer el NetBot LS27 Pero no se llamaba R2 ¿Pero tú crees que a mí me importa cómo le llames tú el cacharro? ¿Te crees mejor que nosotros, eh? El rey de la casa Mira cómo nos mira, con sus ojos de juicio de robot Hasta ahora te lo hemos puesto muy fácil Que sí, que el suelo nos lo dejas impoluto Pero es que nosotros ensuciamos muy poquito Sí, la verdad es que te has portado con la poca mierda que te hemos echado Pero eso ha cambiado Porque vamos a hacer de tu vida un infierno Venga, lista, a ver qué sabes hacer 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 Parece como se ha encontrado la criptoína del robocito a la primera Sí, sí, es cierto que ha limpiado un poco Pero tras tres pasadas, vamos, aquí se podrían hacer ángeles de nieve perfectamente Que si lo ponemos cuatro veces seguidas a modo turbo ¿Acabaría haciéndolo? Probablemente Fabio, la verdad es que te felicito Has hecho un gran trabajo con las pipas en el suelo No puedo estar más orgulloso de mi compañero en el piso Pero, quedan como tres horas para que se descargue el juego Vamos a ponerse a más difícil al cacharro Tío, haz tu magia ¿Estás seguro? Estoy seguro Mira, pues esta sí, la harina no, pero la ceniza... Se ha portado, se ha portado, se ha portado Lo dejó el suelo fino Y, por otra parte, ya tengo un sitio donde tirar las pipas Que no sea el suelo Así que, mini punto Oye, pero que esto todavía no ha acabado, ¿eh? Que le tenemos que hacer otra pruebecita más, ¿sabes? De lo que escapa Es cierto A ver de qué le escapa Oye, Samu, tío, que es que lo he estado pensando Y deberíamos probar al bicho, pero en una simulación real Vaya, que te quieres montar un fiestón ahora mismo Sí A favor 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 Oye, pero ojo, ni tan mal, ¿eh? Se ha devorado las patatas la tía, tenía hambre Se las ha comido entera Es cierto que el confetino mucho, pero ojo, ojo a las patatas Ya hemos querido hacer la vida un infierno y nos ha superado un poco Pero nos ha sabido muy bien, sí Pero es que somos muy guarros, Fabio, ya te lo he dicho muchas veces Hay que parar, esto la gente normal no lo hace No, 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 no le pasa, la verdad ¡Eh, eh! ¿Qué se ha dejado el juego? ¡Ostras! ¡No te vas a enterar! ¡Te voy a reventar! Olvídate, amigo Aquí no se va a volver a ver la patrulla canina nunca No, 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 ¿a quién te pillas? A Goku Yo hago tan, vas a flipar ¡Profiad! ¡Suscríbete al canal!